Ay, otra vez llegué tarde. Masha, otra vez llegando tarde. Ay, profe, pero es culpa de mi mami, porque dijo que hoy había mucho tráfico. Hoy me voy a gritar. Me parece muy bien, profe. Voy a llamar a la lista. Masha. Presente, profe. Chichopelo. Presente, querida profesora. Mini. Presente, querida profesora Isabel Mini. Niños de casa, ¿estás? Hoy vamos a aprender la familia en italiano. No, ya sé cómo se dice mamá. Mamá se dice mamá. Mamá. Mamá se dice fratello. Mamá se dice solella. Sorella y fraterna son los hijos de papá y mamá. 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 Ah, o sea, los hijos de papá y mamá. Sí. Los abuelos se dice no, no, ni. Abuela se dice no, no. Y abuelo se dice no, no con la u. O sea, profe, que abuela, abuela y abuelo. Sí. Se dice nona y nono. Sí, nona y nono. Y entonces serían los abuelitos. Los abuelitos. Como el noni. Sí. Profesores, ahí sabe el mini. Yo tengo una tía, o sea, la hermana de mi mamá. ¿Cómo se dice tía en italiano? Tía. Ah, tía. Profesor, yo tengo otra pregunta. Sí. Entonces, sí, yo soy, si ella es mi tía. Sí. Yo, como es mi tía, ¿cómo me dice a mí que soy su sobrina? Tu tía te dice nipote. Ah, o sea, sobrina es nipote. Sí. Ay, profe, pero yo tengo abuelos italianos y ellos me dicen que yo soy su nipote. O sea, que nieto, ¿también es nipote? Sí. Sí, chichopelo. Profe, ¿y cómo le digo a mi prima? Cuchina. Ah, ¿y a mi primo? Cuchino. Ah, cuchina y cuchino. Sí. Profe, ¿o sea que los papás de mis abuelitos? Sí. ¿Cómo se dicen los papás de mis abuelitos? Bistrona, bistrona, bisnona, es bisnona, es bisnona. Ah, ¿como bisabuelo? Sí. ¿Y bisabuela? Sí. ¿Bisnono? Sí. ¿Y bisnona? Sí. Ah, muy interesante. ¿Listo, niños? ¿Aprendieron la familia? Sí, profe, aprendimos todo muy claro. Ahora, cuando yo llegue a la casa, le digo a mi mami, ¡chao, mamá! Tan chistosa marcha, ¿no? Copiándose mis frases. Mejor dicho. Niños de casa, ¿les gustó la clase de hoy? ¡Sí! Niños, los espero a la próxima clase. Bueno, amiguitos, si te gustó, dámelo a like. Si te encantó, puedes suscribirte. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe Isabel Mini! ¡Chao, profe! ¡Ay, yo soy el favorito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chao, profesores! ¡Ah, Isabel Mini! ¡Adiós! ¡Talkles! ¡Adiós!